¿Cómo saliste de Cuba y por qué saliste de Cuba? Salí de Cuba por la simple razón de que quería mejorar la vida de mi familia. Tengo entendido que fueron varios intentos. Sí, fueron seis. Llegamos en el seis, nos cogieron cinco veces en Cuba. Nos cogieron un viaje llegando a Haití, por allá por Puerto Príncipe, en Haití. Nos cogieron varias veces en la provincia de Orguín. ¿Cómo fue ese sexto intento? Sí, bastante complicado. Ahí tuvimos que caminar dos días y dos noches para llegar al punto donde iba a entrar la lancha. Y ya, pues nos cogió la lancha y nos llevaron hasta Islas Mujeres. Ahí estuvimos como diez días, Islas Mujeres. Nos fuimos para Cancún, nos llevaron hasta la frontera, ubicamos a la frontera y llegamos a Estados Unidos. ¿Por cuánto dinero lograron ustedes venirse? El cobro que tengo entendido era de 250 mil dólares. Ese dinero empezó a demorarse y las personas que nos trajeron dijeron, los 250 mil pesos ahora, cada vez que pase un día te vamos a subir. Y yo creo que llegaron a montarse con 400 mil dólares. ¿Cuál es el problema que empieza al llegar a Estados Unidos? Los problemas empiezan a través de las amenazas que me hacen a mí, y que me van a matar, la niña, mi familia, si Pui no paga. Me cogieron en la calle saliendo del negocio que tenía y me pusieron una pistola en el día o que me iban a matar en un tiro. Y entonces empecé a llamarla Pui y Pui muy descaradamente me dice, no, resuelve el problema tú y si no, mudate. Y yo le digo en esta palabra Pui como mujer, si yo no tengo dinero. ¿Y nunca se pagó el dinero? No puedo asegurarte que se pagó. Ahora lo único que tengo es amenazas que me hacen, que no hable más nada de Pui, ni por la televisión, ni por ningún lado. ¿Quién crees tú que te trajo? Ellos son personas como, son lancheros, que saben ir a Cuba, saben entrar a Cuba y se dedican a eso, a buscar personas a Cuba. Es un negocio eso, sí. Y los peloteros de Cuba son buenos y esa es la única vía que tienen para poder jugar Grandes Ligas, porque ellos tienen sueños de ser Grandes Ligas. ¿Qué esperas lograr con estas entrevistas, con estas declaraciones públicas que estás haciendo? Primero que todo quiero lograr que a siempre Pui escuche esto. ¿Te ha valido la pena venir a Estados Unidos? Por una parte me siento bien, porque logré comprarle una casa a mi mamá en Cuba, que vivíamos, como dije ahorita, vivíamos más, más, más. Pero por otra parte me vino más, porque prefería haberme quedado en Cuba antes que pasara toda esta desgracia que me han pasado, ¿sabes?